Me acuerdo yo cuando era chico y me decían que mi padre me ama yo buscaba este amor pero mi papá nunca estaba en su casa, en nuestra casa entonces nunca pude recibir ese amor me decían que mi madre me ama pero a la tierna edad de cuatro años me abandonó entonces como niño yo me preguntaba que es el amor de seguro no era mi madrasta porque me pegaba todos los días parece que era un niño muy malo yo tampoco eran las relaciones de esposo y esposa porque yo veía como uno abusaba del otro pero sin embargo aparecían como que se amaban y yo no sé si ustedes se pueden relacionar con esta experiencia ¿no? que es el amor amar cuando nos abrazan y amar cuando nos pegan amar cuando nos aman y amar cuando nos odian amar cuando le destruyen el corazón a uno amar cuando le hablan feo a uno es fácil amar especialmente cuando uno tiene un modelo de amor y muchas veces me pregunto que es el amor es posible que podamos amar como Dios Dios nos ama ¿cuántos de nosotros amamos aquí? hay siete unas quince personas cuarenta personas aman aquí vamos a ponerlo a prueba vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Corintios 13 versículo 4 primera de Corintios 13 versículo 4 cuando lleguen ahí digan amén primera de Corintios 13 versículo 4 vamos a leer del 4 al 7 dice la palabra de Dios que el amor es sufrido el amor es benigno el amor no siente envidia el amor no es actancioso no se engríe no es rudo no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se alegra de la injusticia sino que se alegra de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta que chévere es el amor ¿no? ahora vamos a hacer una pruebita aquí yo creo que ahora lean otra vez este versículo estos versículos en voz alta pero bajita ok sin interrumpir a su vecino pero en vez de la palabra amor pongan su nombre ahí les doy el ejemplo Brian es sufrido Brian es benigno Brian no siente envidia Brian no es actancioso Brian no se engríe Brian no es rudo Brian no busca lo suyo Brian no se irrita Brian no guarda rencor Brian no se alegra de la injusticia sino que se alegra de la verdad Brian todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta es su turno quiero escucharlos ahora adelante Brian no se alegra de la injusticia leen no Brian su nombre su nombre ahora voy a repetir la pregunta ¿cuántos de nosotros amamos? solo dos personas levantaron la mano es un poco diferente cuando comparamos nuestra idea del amor con la palabra de Dios nosotros los modelos de amor que tenemos nosotros los modelos de amor que tenemos nos los ha enseñado Hollywood, Univision, Cinevisión o cualquier otro canal de esos esos son los modelos de amor que hemos tenido inclusive en nuestro DNA como hispanos el modelo de amor que tenemos es el amor del conquistador llega arrasa con todo lo que hay saquea con todo abusa destruye y se va y lo deja pelado ese es el DNA que hemos heredado por generaciones esa es la clase de amor que conocemos y yo creo que esto es un problema ¿están de acuerdo conmigo? si están de acuerdo conmigo digan amén esto es un problema grande y terrible porque si no podemos amar ¿cómo pueden ¿cómo podemos esperar llenar la iglesia? aunque esta iglesia está muy linda yo creo que ya es tiempo de plantar otra iglesia ¿cómo vamos a llenar esa otra iglesia? si no podemos amar si no sabemos amar so en esta búsqueda del amor tratando de buscar que es el amor me encontré con este versículo en Deuteronomio abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7 y mientras lo buscan le voy a dar un poco de contexto en Deuteronomio está Moisés a punto de cruzar a la tierra prometida le está hablando al pueblo le está dejando saber su historia y le deja saber todas las pocas vergüenzas que el pueblo de Israel ha hecho hasta ese momento luego le da nuevamente los 10 mandamientos y ahora entramos en un convenio en un tratado Dios está tratando de hacer un pacto con el pueblo de Israel y en esto comienza el capítulo 7 y queremos que vayamos al versículo 6 porque esto está súper interesante porque tu pueblo consagrado al Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha elegido para que seáis un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra otra palabra utilizada aquí es tú eres un pueblo santo y yo me pregunto qué ha hecho Israel para ganarte ese título de santo ha hecho algo Moisés le acaba de decir todas las pocas vergüenzas que había hecho entonces Dios en su infinito amor lo primero que hace es una declaración declaración de su pueblo de que su pueblo es santo esa santidad imputada por Dios al pueblo de Israel y como Israel nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos declare santo simplemente tenemos que recibir y aceptar que esa es la condición como Dios nos ve como Dios nos ha declarado nosotros santos inclusive aquí dice que el Señor tu Dios te ha elegido para que seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra esto era para Israel y nosotros hemos heredado esta promesa a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es así o no es así somos un pueblo especial ahora dice aquí que el afecto de Dios para nosotros y el Señor no nos eligió versículo 7 no porque éramos o porque ellos fueran más grande que todos los pueblos porque eran los más pequeños y me pregunto si este pueblo remanente es el más grande que hay no verdad podemos tomar este versículo y apropiarnos de nosotros un pueblo especial cuando yo era profesor me venían los chicos a la escuela y todo era lo que nos decían traten a los muchachos bien que son muy especiales entonces los padres se iban dejaban a sus niños en la escuela entonces en el salón tenían niños malcriados niños ingreídos niños que hablaban todo el tiempo que no obedecían al profesor y yo me preguntaba pero que especiales tienen estos niños para mi no eran nada especiales especialmente malcriados era lo que eran entonces yo me decía pero como puede ser que cuando yo era muchacho para ser especial uno se lo tenía que ganar uno era el más rápido o el más alto o el más guapo o la chica del pelo más largo o de los dientes más lindos uno se ganaba el título de especial pero ahora en los 90 cuando yo enseñaba todo el mundo era especial y yo me pregunto pero que hace a estos chiquillos tan especiales a mi tu eres especial no right que te hace especial que te hace especial saben que es lo que lo hacen especial porque son sus hijos Dios nos ha declarado especiales porque somos sus hijos no tenemos que hacer nada para ser especiales Dios nos ha declarado especiales inclusive la palabra en el lenguaje original es la palabra que se utiliza para tesoro que nosotros somos para Dios un tesoro muy especial un tesoro a cuantos de ustedes le han dicho que son un tesoro tesorito mío tú eres mi tesoro pues eso es lo que Dios te está diciendo esta mañana tú eres mi tesoro yo te he elegido a ti versículo 8 Dios nos escogió no porque éramos especiales sino porque el señor os amó y quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres por eso os sacó el señor con manos fuertes y os rescató de la esclavitud de faraón rey de Egipto aquí la palabra aparece como un verbo la palabra que se utiliza aquí en el original es un adjetivo no solamente Dios nos amó somos amados por Dios no solamente un verbo pero es un participio repita conmigo ahab ahab esa es esa palabra ahab y esa palabra amor lo que realmente quiere decir no es un amor tierno y compasivo no es un amor donde tú agarras a tu niño a tu niña y te los pones en los brazos lo que le voy a decir ahora tal vez puede ser la herejía más grotesca que hayan escuchado pero es la palabra de Dios la palabra en el hebreo que aquí esta palabra que están viendo ahí significa lujuria cómo es posible que Dios utilice esta palabra para indicarnos su amor por nosotros a mí vamos a hablar claramente aquí en algún momento otro hemos experimentado lo que es la lujuria no que es la lujuria es una pasión es una pasión desesperada por tener algo que no te pertenece eso no es es pecado no le voy a hacer una historia alguien conoce del antillano Antillian University Universidad Antillana una persona ok bien en Puerto Rico ahí estuve yo estudiando y un día subiendo por la cuesta iba bajando otro carro y se paró a hablar con el con el guardia de la entrada ahí y yo quería subir y yo hace tiempo no estaba en la universidad regresaba y quería hablar con el guardia y saludarlo y yo hago así en el carro en el automóvil y miro allí y veo que está hablando con una chica yo no veo la chica yo veo un pelo así de grande y yo le dije al amigo mío esa va a ser mía me alegro que mi esposa no está aquí oiga y de ese momento en adelante yo empecé a buscar a esa chica en la universidad y busca y busca el salón de clases no encuentro cuál es el salón de clases y busco yo me tengo que encontrar con ella otra vez si un día la veo oiga y los ojos se me han cruzado de una manera porque ella andaba con su uniforme de enfermera y se veía muy bien y yo ahí está y entonces empecé a preguntar a mis amigos quién es ella oh se llama María yo María ok y empecé a buscar y encontré el horario de María ya yo sabía en inglés guys this is talking alright but in in Latin American countries this is ok alright so este yo empecé a buscar a María de una manera intensa y ya sabía donde andaba su mochila y le ponía chocolatitos en su mochila y le ponía lapicitos y tarjetitas con mensajitos y la María se preguntaba de dónde salió esto no quién me está persiguiendo bueno al fin y al cabo logré que los amigos nos presentaran y conocí a María y había una feria y yo me voy a llevar a María a la feria y como estudiante yo no tenía plata y le pregunté a otra muchacha Dios la bendiga préstame 20 dólares por favor para salir con María y llevé a María a la fiesta a la feria y nos montamos la machina y yo como buen macho hispano yo quería agarrarle el osote más grande que había allí nada no la pude impresionar con eso mi hermano bueno hice amistad con María nos hicimos bien amigos y al año yo dije bueno yo estoy listo esto está bueno yo estoy listo y un día me le declaro a María y María me escucha y yo bien feliz bien contento y me dice no yo tenía el corazón destrozado después de un año de trabajo arduo ella vivía en la cuesta que estaba al lado de la panadería yo no tenía auto en ese tiempo yo tenía que caminar esa cuesta bajar esa cuesta dos o tres veces al día yo estaba mucho más flaco oye todo ese esfuerzo y la llevaba a comer y que si el helado y que si el chocolate y que si la tarjetita oiga hasta las tareas le hacía oye y nada pero yo mi mente estaba enfocada en que esa iba a ser mi esposa yo tenía una pasión por ella todavía la tengo yo tenía una pasión por ella que no había nada que me parara mis amigos me decían no mira Brian enfócate ella es muy difícil ella iba a ser monja y ya tú sabes en su mente no hay nada de eso de novios ni nada de eso y no ella va a ser mía oiga y estuve otro año en la lucha y le pregunto al final del otro año esta vez sí le pregunto me acuerdo estamos sentados y le pregunto porque ya yo me estaba desesperando había otro que quería también el amor de María y este sí este chico era alto guapo de test clara y pues yo bajito y chaparro no la competencia está fuerte mi hermano y yo quería adelantarme al muchacho y era amigo bueno me le declaro a ella otra vez y ahora sí ya llevamos dos años y la cosa en serio ella tenía que ver que yo estaba dedicado a ella me le declaro otra vez y esta vez me dice no mi hermano yo persistí y persistí y persistí y persistí y persistí y yo hice todo y yo deshice todo hasta que ella entregó su amor entregó su amor y nos casamos aquí en Estados Unidos eso sí fue rápido ya nos conocíamos tan bien que una vez que aceptó por la guianza del Espíritu Santo dice ella pues de ahí para adelante fue muy rapidito seis meses ya estábamos casados lo que le quiero ilustrar con esta historia es lo siguiente mis hermanos dios es persistente dios no se da por vencido cuando esta palabra se utiliza en el antiguo testamento todos los profetas oseas isaías malaquías cada vez que utilizan esta palabra para decir para dios decir yo te amo o yo te he amado esa es la palabra que utiliza siempre que está hablando del pacto y del convenio y como israel rompió ese pacto y ese convenio dios utiliza esta palabra mira yo te he amado yo te he buscado desesperadamente yo estoy apasionado por ti mi corazón arde por ti ese es el amor de dios y mi pregunta esta mañana mis hermanos será posible que podamos amar como dios nos ha amado hay un poeta chileno se llama pablo neruda ese es el seudónimo de él alguien de chile aquí de chile él escribió un poema muy famoso dice 20 poemas de amor y una canción desesperada alguien ha escuchado hermosísimo no ese poema es lo más cercano que yo he visto que se acerca al amor apasionado de dios muy lindo búsquenlo en la red después no es apto para la iglesia un amor tan apasionado y será que tenemos miedo de ser amados de esa manera será que tenemos miedo de amar de esa manera porque mis hermanos yo les digo hoy que allá afuera hay gente que necesita ser amada pero no solamente con brazos tiernos pero necesita ser amada apasionadamente en lucas capítulo 15 por cierto la historia de los niños está en lucas capítulo 15 el versículo 1 comienza diciendo que se reunieron quienes se reunieron ahí vamos a buscarlo lucas capítulo 15 versículo 1 quienes están reunidos ahí los publicanos y los pecadores imagínese usted los pecadores no eran la gente que simplemente no observaba el sábado a los pecadores se refería a los prostitutas los ladrones los pillos y eso fueron los que se sentaron a los pies de jesús a escuchar si ve el capítulo 14 el último versículo el que tenga oídos para oír oiga y lo primero que dice que se sentaron los pecadores y los publicanos en su categoría separada eso era peor que los pecadores fueron los que se sentaron a los pies de jesús a escuchar jesús dice en lucas capítulo 4 busquémoslo por favor lucas capítulo 4 versículo 18 y 19 jesús hablando dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar nuevas buenas nuevas a quienes a los pobres me envió a sanar a los quebrantados de qué me envió a sanar a los quebrantados de qué hay quebrantados de corazón en toronto hay pobres en toronto a pregonar a pregonar cautividad libertad a los cautivos hay cautivos en toronto a los ciegos dar vista hay ciegos en toronto dar libertad a los oprimidos hay oprimidos en toronto entonces usted cree que jesús tiene una obra que hacer en toronto nos recordamos todo el tiempo de los santos que somos y no nos queremos contaminar eso nos pasa mis hermanos pero si jesús el dios santo de los cielos dejó todo y se hizo hombre vino a la suciedad de esta tierra para salvarnos a ti y a mí porque no podemos ir al vecindario no podemos ir a los edificios y buscar como decía el hermano esta mañana ir tenemos que ir donde la gente está nosotros no tenemos necesidad de salvación ya hemos recibido eso por la gracia de dios nos mantenemos firmes tenemos una relación con dios venimos aquí todos los sábados a lavar el nombre de dios pero la religión mi hermano es una religión de práctica jesús como dice la canción es verbo y no sustantivo jesús es acción y aquí en toronto hay mucho hay mucha necesidad y no se diga hermano estoy muy viejo estoy muy viejita o soy muy joven o soy muy niña porque el señor al que llama capacita eso es así eso es así el amor de dios es irresistible es o no es si usted sale allá afuera y le demuestra yo estaba escuchando la clase de los jóvenes esta mañana los comentarios que estaban haciendo la gente no quieren que uno le predique ellos no quieren escuchar el evangelio ellos quieren ver el evangelio me repito la gente no quiere escuchar el evangelio la gente quiere ver el evangelio la gente quiere ver el evangelio son mis hermanos en esta mañana yo les voy a lanzar un reto la siguiente historia pasó en hawaii algunos tal vez la conocen el pastor Tony Campolo no era adventista no es adventista bautista estaba en hawaii para unas conferencias así como nosotros estamos aquí para unas conferencias y por el cambio de hora eran las 3 de la mañana y el pastor Campolo andaba con los ojos así de grande y no sabía tenía hambre no sabía dónde ir a comer entonces se va por Honolulu a caminar y va cerrado 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 y de momento ve un chinchorro por allí un cafecito y se voy para allá se mete allí no hay nadie y está Harry un hombre grande gordo con su delantal todo sucio trabajando ¿no? limpiando allí y dice buenos días oiga tiene un cafecito por allí y unas donas y Harry dice sí cómo no y se limpia las manos así y agarra una dona así y se la da a Harry a mí al pastor Campolo a Tony Campolo y el pastor mira esa dona el hambre la dona con las manos sucias el hambre la dona bueno vamos a comer la dona cafecito estaba lo más tranquilo el pastor Campolo ahí y de momento la puerta abre y entran un montón de mujeres una algarabía inmensa mujeres que tenían menos ropa que las chicas de sábado gigante y el pastor Campolo andaba así pero avergonzado y no sabía dónde meterse y ahí sí me agarra la junta ahora aquí me borran de la iglesia y muy preocupado el pastor Campolo y se trató de esconder ahí en su sillita donde estaba y las mujeres felices eran las prostitutas que ya habían terminado su 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 jornada de la noche y venían a hacer los cuentos las historias de sus aventuras o desaventuras y el pastor Campolo empezó a escuchar y la chica de la izquierda le hablaba a la derecha de él y él ahí sin saber qué hacer y le decía a una oye mañana es mi cumpleaños y la otra dice a mí qué me importa mañana es otro día de trabajo oiga y así pasó una hora hora y media y se fueron todas cada cual a su lugar y el pastor Campolo todavía estaba ahí sentado escondiéndose con su cafecito y le dice Harry oye cómo se llama esa chica que estaba a mi izquierda y se llama Agnes oye escuchaste Agnes decir que era su cumpleaños mañana y él dice yeah yo escuché oye y por qué no le celebramos el cumpleaños a Agnes y sale Harry mujer en la cocina ya este pastor le quiere hacer un cumpleaños a Agnes ay sí qué chévere y Harry dice bueno yo voy ahí a la tienda y me compro un pastel y compro no 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 dice Harry el pastel lo hago yo ya se imagina con las manotas esas no este yo soy el mejor pastelero de aquí de un olulú y bueno el pastor dice tranquilo usted lo hace y entonces la mujer sí yo le aviso a todas las compañeras que es un cumpleaños de sorpresa y bueno salió el pastor a las tiendas a comprar globos y toda la vaina que se usa para los cumpleaños se preparan se llena el restaurante de prostitutas medias desvestidas oiga y de momento entra Agnes entra por ahí surprise cumpleaños feliz empieza todo el mundo a cantar y la Agnes empieza a llorar y llora y llora y llora y llora descontroladamente y todo el mundo pero que le pasa a esta chica debe estar feliz que es su cumpleaños y Agnes que te pasa y dice nunca en mi vida me habían regalado un pastel de cumpleaños se lo puedo llevar a mi abuelita para que ella lo vea y lo traigo de regreso y fue dos cuadras enseñó el pastel a su abuelita lo trajo todo el mundo comió todo el mundo feliz y alegre se fue todo el mundo pastor Campola es un sociólogo también y le dice Harry oiga Harry a mi pastor eso estuvo muy chévere lo que usted hizo hoy dígame una cosa que iglesia es esa a la que usted va porque usted no es ningún sociólogo usted es un pastor un predicador de esos y dice bueno este pastor Campolo no sabía que decir estaba entre la espada y la pared y le dice el pastor yo voy a una iglesia que le celebra cumpleaños a prostituta a las 3 de la mañana será que nuestra iglesia adventista puede ser una iglesia que le pueda celebrar cumpleaños a las prostitutas de Toronto a las 3 de la mañana será que la iglesia adventista hispana de Toronto puede ser la iglesia que vaya a visitar a la gente donde están yo le voy a decir donde están yo averigué en el internet hay muchísimas barras en Toronto muchísimas barras hay muchísimos prostíbulos en Toronto hay muchísimos sitios donde se baila medio desnudo hay muchos homosexuales en Toronto ¿cuál es la categoría que la Biblia utilizó para esa gente? los pecadores y Jesús vino a salvar lo que se había perdido ¿será que en esta mañana podemos tener la visión de que podamos plantar una iglesia dos iglesias tres iglesias cinco iglesias que le podamos servir a la comunidad basado a sus necesidades porque eso fue lo que hizo Jesucristo podrá ser que de aquí salgan misioneros aquí mismo en Toronto pronto y podamos tener la visión de Jesús la misma visión que tuvo Jesús será que podamos amar tan apasionadamente a las almas como Jesús nos ha amado a nosotros todos nosotros tenemos una historia si no tuviéramos una historia no estuviéramos aquí en nuestra historia y la historia de Dios y sabes que eso es todo lo que la gente quiere escuchar ellos no quieren doctrina doctrina es parte del discipulado lo primero que quieren escuchar es que ha hecho Dios por ti porque si ellos pueden escuchar lo que Dios ha hecho por ti ellos van a ver que Dios es real si ellos pueden conocer tu historia que tu eras un drogadicto o que tenías adicción a la pornografía y Dios te ha liberado de eso hay esperanza para mi también amén así es aleluya mentira